Me harta al ser tan bipolar, me harta a tener pesadillas, depresión, pastillas Me harta a no ver estabilidad, me harta a ter torre y ni llorar, frustración, ansiedad Me harta a depender de un buen Jack, me harta a ser fruelo en el bar, maníaco bipolar Prometo al viento que alcanzaré mi futuro Más allá del horizonte, donde la vista alcanza a las estrellas Es donde hallará reposo mi alma y consuelo el fragor Tú y yo, de la mano, saldaremos nuestras deudas emocionales a puro golpe de pasión Todas las promesas danzando al son de una única melodía Eco de esperanza Memoria de ilusiones Oleaje De amor